Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal. Soy Lirios Botella y hoy voy a hacer un análisis a una canción de Angelina Jordan. Sois muchos los que me habéis pedido en estos últimos días, desde que hice mi primera reacción análisis a esta niña tan maravillosa, que hiciera más análisis, más reacciones y me habéis dado un montón de sugerencias. Pero estos días he visto en su canal que ha estrenado un nuevo cover, que es una versión de una canción de Elvis, Suspicious Mind, y la voy a analizar aquí con todos vosotros. Voy a ir cortando el vídeo bastante porque hasta que no lo publico no sé si va a tener problemas de copyright y nos vamos a curar en salud, lo digo para que lo sepáis de antemano. El análisis lo voy a hacer como siempre en este canal, teniendo en cuenta tres pilares fundamentales para el artista, que son el sonido, la imagen y el discurso. Así que, ¡vamos allá! En primer lugar, vemos cómo entra una persona en una tienda como de antigüedades, de momento solo se ven los pies, intuimos que es ella, Angelina Jordan, y va quitando sábanas a esos espejos, a esos muebles que están ahí en esta tienda como destapando cosas del pasado, algo así es. Vamos a ver cómo continúa. Son unas imágenes cargadas de belleza. Destapa el piano, con esa sábana sale un poco de polvo, empieza el piano a sonar, se ve ya la escena donde está el pianista, aparece ella con esa guitarra y ese vestido oscuro. Está todo muy cuidado en colores que van desde el negro, rojo, dorado y algo de plata y blanco y juega con esa estética. Es como si se encontraba en un sitio que tiene magia. Aquí empieza a cantar ella, nos sorprende y no nos sorprende porque continúa con esa potencia de voz, esa voz tan grave, llena de matices, de profundidad, y empieza la canción con mucha fuerza vocal. ¡Qué belleza! Aquí vemos que aparecen como unas niñas que no sé yo si están representando a Angelina cuando era pequeña. Vamos a ver si significa esto. Pues me da la sensación que sí, que es como está describiendo el paso del tiempo de ella, de su vida, desde una niña muy pequeña, otra ya que va correteando por ahí por la tienda, otra ya un poquito más mayor. A mí me da la sensación que esta es un poco la evolución de ella. Vemos una imagen de ella como muy rockera, pero con una seriedad también, con esa guitarra que nos recuerda también las guitarras que utilizaba Elvis, el micrófono también de aquella época, de Elvis, pero el peinado nos recuerda un poco a Amy Winehouse también. Tiene un poco esa influencia, digamos. En cuanto al sonido, podemos decir que esto es una balada, es una versión de una canción de Elvis en formato de balada, muy cantada como si fuera cantada al oído, como susurrada en algunos momentos, y con esa presencia vocal de ella que te envuelve, te envuelve y te traspasa y te llega muy dentro. Bueno, quiero destacar aquí un detalle. La están enfocando a ella en planos centrales, pero también hay planos donde ella aparece reflejada en los espejos y hemos tenido un plano donde a través de un marco que había ahí se le han visto los pies descalzos, que esto ya forma parte de su branding, de su marca personal. Muchos sois los que me habéis contado la historia de por qué ella canta con los pies descalzos. Y es que ella, cuando era pequeña, tuvo una conversación con una niña que no tenía zapatos y ella le regaló los suyos y dijo que nunca más cantaría con zapatos mientras hubiera un niño en el mundo que no llevara. Entonces, esto forma parte de su marca personal, de su esencia, de su humanidad. Y aquí, en esta parte del videoclip, le han hecho como un especial homenaje a esos pies descalzos. En cuanto a imagen, hemos hablado ya muchísimo. Todo está muy bien cuidado, los colores, todo el estilismo de ella, del pianista, está todo muy bien integrado y muy poético. Son imágenes muy poéticas, bonitas, que a la vista son muy halagadoras y te transmiten como una vuelta a tus orígenes, al pasado, a tu esencia. Algo así me transmite a mí. Vocalmente, no nos defrauda. Vemos que ella ha crecido, se ha convertido en toda una mujer, pero sigue teniendo esa voz, ese ángel, esa forma de cantar que nos cautiva y continúa eso de forma intacta. Cuánta belleza en estos minutos de videoclip. Vamos a hablar un poquito del discurso de la canción. La canción está hablando de una pareja en la cual una de las dos tiene sospechas de la otra y entonces la otra le dice que no se arruine lo que tienen tan bonito porque nunca le ha mentido, no tiene motivos para sospechar. Pero esta otra persona no acaba de fiarse y un poco es lo que viene a contar la canción en sí. Bueno, hemos hablado un poquito ya de todo. La canción, parte de la base, que es una canción ya muy bonita de por sí, el arreglo está muy bien conseguido, ese arreglo de piano con esa voz tan profunda está muy bien logrado. La puesta en escena es muy bonita, muy cuidada y tenemos aquí a un artista que nos da cosas maravillosas para poder analizar, para poder disfrutar y para poder compartir. Tengo que decir yo aquí una curiosidad, una coincidencia, que esto es pura coincidencia y es que resulta que el año pasado yo saqué un single que se titula Haz que valga en el que el discurso del videoclip habla un poco del niño interior y aparecen unas imágenes de una niña que se convierte en mayor y casualmente van vestidas de blanco un poco como estas niñas que han aparecido aquí en este videoclip y me ha parecido una coincidencia muy bonita porque está claro que ella no ha visto mi videoclip pero que haya tratado el tema de esta misma manera pues me ha parecido una coincidencia muy bonita y me ha gustado mucho eso también. Nada, espero que os haya gustado este análisis siempre hecho desde el cariño, desde el respeto hacia los artistas si os ha gustado os podéis suscribir al canal dejarme vuestros likes vuestros comentarios y nos vemos en siguientes vídeos ¡Hasta pronto!